La tiene Torren, se adelanta, el paso entre líneas, la pone para Macalister que se mete en el aire, sigue Kevin, el rebote le va a quedar a Rolón, que alguien le pega el arco, engancha a Rolón, busca el arco, será tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina para argentinos. Yo te veo la rosa, para mí le pegó a Macalister la pelota. Y ahí me mataste porque fue muy rápida, vos me dirás conito cuando pasen el rebote, pero es tiro de esquina para argentinos en definitiva, para pegarle. Claramente, claramente se fue. No, pero ¿a quién le pega la pelota? Al de Cruzeiro del Norte. Ahí está, viste. Va Cabrera para pegarle ese balón, la pelota se va a cerrar a la salida de Arce. Viene el centro pasado, el segundo palo, no sale el arquero, el cabezazo a media, está quedando Romero, Romero busca el arco, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Giorgentino Brian Romero, agarró el rebote en la puerta del área, le pegó, apenas lo fregó, le pegó completamente tapado a Arce, arquero, que se quedó en el medio del arco. La pelota, la pelota hizo un efecto, se fue cerrando, entró pegada al palo izquierdo del arquero, nueve minutos y medio, un muy lindo gol de Argentinos, otra vez la pelota parada, quedó a sus frutos, gana el bicho en la Paternal 1-0. Cuando menos lo merecía y de la manera que menos intentó, Argentinos llegó al gol, porque estaba mal en el segundo tiempo, porque Crucero del Norte lo estaba incomodando y llegó de la manera que nosotros pedíamos, patéen de media distancia, quedó un rebote a la salida del córner, le quedó a Romero para terminar la jugada, Bryan le pegó fuerte al primer palo, para mí una muy floja reacción del arquero que se quedó parado, mirando la pelota muy mal parado. De esta posición mismo que regaló absolutamente todo el palo, lo aprovechó Bryan, Argentinos gana 1-0 y por el total del partido, por lo visto hasta ahora en los 50 y pico de minutos que tenemos, Argentinos lo merecía. La pelota le está quedando a Macadister, la pelea cabrera, falta, 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 tiro libre para Argentinos, que es el sector derecho, y me imagino yo que no va a mandar a nadie. Ya estamos en 49, la Molina, ya está, ni lo des, ni lo des, marcá el final, marcá el final, ya está, ni lo des, va a venir el centro para pegarle, ¿quién le va a pegar ahora? Está Machín con la pelota, cerquita, no tiene Torrenos, se va Machín, lo va a dejar a Torren, hay que perder tiempo, va a ganar Argentinos, empezará sumando la 3 en su estadio, la juega Torrenos, la juega Torrenos, se escapa la pelota, la juega cuando la Molina dice que ha terminado el partido aquí en el Diego Armando Maradona, sufriendo, penando, pero jugando, jugando bien. No jugó mal Argentinos, jugó bien, fue mejor que su rival, tendrá que mejorar, sí, por supuesto, tiene un montón de cosas que mejorar. Entre otras cosas, la definición. En un torneo tan largo, muchachos, va a ser difícil que se puedan volver a dar partidos como estos, y más en condición de visitante, donde los equipos, por ahí aunque vos juegues mejor, con muy poquito te encierran, como sucedió la semana pasada en Tucumán. Pero por lo pronto, más allá de las cosas a mejorar, Argentinos hoy ganó bien, muchachos, ganó bien. Es un equipo que se nota, se nota que está de a poquito, se está laburando cada vez más. Muy buena victoria del bicho en la paternal, una buena manera de comenzar ganando en el Diego Armando Maradona. Un gran mensaje que se le baja a sus rivales, como diciendo, acá no va a venir cualquiera a ganar, acá van a tener que venir y hacer pata ancha, porque nosotros, nosotros en nuestra casa nos vamos a hacer fuertes. Buena victoria, Argentinos en la paternal, 1 a 0 con gol de Brian Romero. Empieza con el pie derecho, el equipo del Kringo Jensen. Más allá del susto del final del cabellazo de Vera, Argentinos debió ganarle, debió ganar lo más holgado del partido.